para dividir empezamos viendo siempre este primer número como vemos no es menor que el de adentro así que alcanza así que 5 por cuánto para llegar a ese 7 sin pasarme a ver 5 por 2 se pasaría así que 5 por 1 tiene que ser que sale 5 y se coloca debajo para restar 7 menos 52 como ya resté baja el siguiente ahora es 22 5 por cuánto cercano a 22 y sin pasarme a ver 5 por 5 25 no 5 por 4 20 ahora sí así abajo para restar 22 menos 22 y no hay números que bajen si fuera una división simple y terminaría pero como necesitamos hasta decimales o sea hasta que el residuo sea 0 continuamos como no hay número que baje se completa con 0 y siempre que completas con 0 así cuando no había número que baje va a punto ahora 5 por cuánto para 20 exacto por 4 5 por 4 20 así abajo para restar 20 menos 20 0 ahora sí ya salió el residuo 0 así que ahí termina así que el cociente o sea la respuesta es 14.4 4 6 6 7